Música Hagamos una gran alianza y una cruzada para elevar el nivel de vida de nuestra población más alejada. Un gobierno de referencia para el progreso de Irapuato y de Guanajuato en el siglo XXI. Música Y buscar siempre la eficiencia y también la transparencia. Creo que eso va a caracterizar el gobierno de Juan Ignacio Torrelanda. Música